De Yanira Valverde, vecina de Santa Fe, Pejiballe, se realizó el año pasado una gasoscopía y salió con una bacteria, por lo que requiere medicamentos. Sin embargo, no tiene acceso a eso debido a que no cuenta con seguro. A inicios de este 2017 se le venció el carné y cuando lo fue a renovar, le indicaron que la persona que la aseguraba tenía que hacer el proceso de validación de derechos. Por ello, acudió a este departamento y le indicaron que su pareja sentimental no podía darle seguro porque estaba legalmente casada, por lo que un hijo intentó hacer el proceso y tampoco pudo. Mi compañero vino a hacerlo porque él me está asegurando y le dijeron que no me pueden dar el carné ahora porque yo soy casada y me tengo que divorciar. Entonces, que si tenía un hijo asalariado que viniera él a asegurarme. Vino mi hijo a hacerme los papeles para hacerme el carné. De ahí me dijeron que esperara 10 días más. Vine y el resultado fue que me dieron un papelito ahí diciendo que no, que mi hijo no me podía asegurar tampoco porque mi compañero me estaba asegurando, que por qué mi compañero no me había asegurado. Entonces yo les dije porque ustedes no quisieron. Doña Deyanira cuenta que no puede ir a citas ni retirar medicamentos porque ninguna de las dos personas que la pueden asegurar no se las aceptan. La gastrocopía me la hice en julio y de ahí me mandaron la cita para el 23 de enero y si me hubieran atendido en esa fecha me hubieran dado el medicamento pero resulta que me llamaron unos días antes para decirme que el doctor no estaba, que iba para una reunión con los del Ministerio de Salud. Me la cambiaron para el 10 de febrero. El 6 de febrero que estaba mi hijo haciendo los papeles aquí, me llaman otra vez para volverme a cambiar la cita pero me la adelantaban. Entonces yo les dije que estaban en el hospital ese día, entonces me la dieron para la 1 de la tarde, pero en el laxo de entregar los papeles a mi hijo a la hora de la cita, el muchacho me quitó el carnet, me los pedazó y ya no se podía hacer nada. Con respecto a esta queja, el administrador del hospital Escalante Pradilla, Ramón Castro, explicó que en el pasado si una persona estaba casada pero vivía con otra pareja sentimental, esta segunda la podía asegurar. Situación que ahora cambió pues hubo una reforma a los artículos 10, 12 y 13 del Reglamento de Salud, donde se señala que tiene que estar legalmente separada para que su cónyuge la asegure. Es el caso de la señora porque ella aparece legalmente casada y está conviviendo con otro señor, entonces la normativa ya a partir de esta reforma no lo permite y como ella está conviviendo con otro señor, el hijo no la puede asegurar porque para que la pueda asegurar tiene que depender directamente del hijo. El centro médico tiene acceso al servicio civil, por lo tanto, hasta que no se divorcie su pareja sentimental no podrá asegurarla. De acuerdo al Reglamento de Salud tiene que haber una libertad de Estado, lo que llama libertad de Estado es que tienen que estar libres los dos para que entre a regir el derecho, pero cuando haya un compromiso y no hay esa libertad de Estado es donde no entra a regir el derecho al seguro. Doña Deyanira también presentó la inquietud ante la Defensoría de los Habitantes en busca de ayuda para resolver su problema.